Carta Universal de Santiago Apóstol, capítulo 2, el verso 19. Gracias al Señor Jesús por los hermanos que han venido para tributarle la alabanza a nuestro Dios. Santiago 2, verso 19. ¿Ya encontraron? Dice Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dios y Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor, que Tú nos has regalado para estar aquí, para tributarte la honra y la gloria debida a Tu Santo Nombre. También para oír Tu santa y gloriosa palabra, pedimos, Señor, la unción de Tu Santo Espíritu, que Tu Iglesia aquí presente pueda asimilar la misma y ponerla por obra en Tu Nombre, Jesús. Te damos gracias, amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza mejor para Él. Mi hermano, sea tan amable y tome su lugar. Y gracias al Señor Jesús por su presencia en nuestro medio y también porque nos concede el privilegio de congregarnos alrededor de Su Altar. Bendito Su Nombre. Bueno, vamos a hablar en esta noche de la fe demoníaca y de la fe dinámica. Recuerde que ahora ocho días mencionamos que hay varias clases de fe. Mencionamos nueve de ellas. Y también vimos que Santiago menciona o hace énfasis en tres de esas nueve que son la fe demoníaca, la fe dinámica y la fe muerta. Ahora ocho días hablamos acerca de la fe muerta. Así que en este momento vamos a hablar acerca de la fe demoníaca y la fe dinámica. Oiga, demoníaca y dinámica. Sorprende, oiga, sorprende a muchas personas saber que los demonios tienen fe. La pregunta es, ¿qué creen los demonios? Ellos tienen fe, pero ¿qué creen los demonios? Hay cinco cosas que los demonios creen. Oiga, cinco cosas que los demonios creen. En primer lugar, los demonios creen en la existencia de Dios. Los demonios no son ateos. En otras palabras, no son necios, porque sabemos que ateos no hay. Que lo que hay son necios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, pero es necedal, porque en su interior ellos creen que Dios es real. Así que los demonios creen en la existencia de Dios. En segundo lugar, los demonios creen en la deidad de Cristo. Creen que Cristo es el Hijo de Dios. Siempre lo confesaron, nunca lo negaron. En tercer lugar, creen en la unicidad de Dios. No olviden que una cosa es la deidad y otra cosa es la unicidad. Los demonios, con su jefe, ellos creen en la unicidad. El diablo y sus demonios no son trinitarios. Oiga, ellos no son trinitarios. Ellos creen que Dios es uno. Y que uno es un hombre. Si los demonios creyeran que Dios existe en tres, como el aceite tres en uno, o como el huevo, yema, clara y cáscara, su enseñanza sería que Dios es uno. Esa sería su enseñanza. Porque el diablo siempre enseña lo contrario. Siempre enseña la mentira. Como ellos creen que Dios es uno, entonces enseñan que Dios es como el aceite tres en uno. En cuarto lugar, los demonios creen que existe un lugar de tormento, cosa que muchos no pueden aceptarlo. Hay gente que dice, mire, es que Dios es tan bueno. Y hermano, y realmente Dios es bueno. Y dice, no creemos que un Dios tan bueno como en efecto lo es nuestro Dios, nos pueda mandar al infierno. No es que Dios no manda a nadie al infierno. Es que el hombre se va voluntariamente al infierno. No es que Dios lo mande. Porque el infierno, Dios no lo hizo para el ser humano. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre está empeñado en acompañar al diablo y sus ángeles en el lago de fuego. Así que los demonios creen que existe un lugar de tormento. Lucas 8, verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La petición del endemoniado gadareno era que Jesús no lo enviara a ese lugar de tormento. Un día estábamos echando un demonio afuera que se llamaba Belzebú. Y hermano, era sorprendente ver la forma como ese demonio no suplicaba, no rogaba, no decía, mire, por favor, si me sacan de esta casita, no me envíen al abismo. Envíenme a otra casita, pero al abismo no queremos ir. Ellos saben que existe un lugar de tormento. Y, por último, los demonios obedecen, se someten a la gloriosa y eterna palabra de Dios. Cosa que el hombre no puede aceptar. Pero ellos se someten a la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios dice, eso hacen o no. Cuando Satanás quería matar a Job, quitarle lo que tenía, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios le dio permiso de quitarle lo que tenía, pero que no lo fuera a tocar. Así que, en primer lugar, le quitó todos sus bienes, pero no lo pudo tocar. En segundo lugar, Dios le permite que le ponga una enfermedad, pero Dios no le permite que lo mate. Y no lo pudo matar. Así que, hermano, creo que eso a nosotros nos da confianza. Porque nosotros no estamos a la voluntad del enemigo. Nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y el diablo no podrá hacernos algo que Dios no le permita. Bendito sea su nombre. Ahora miremos la diferencia, oiga, la diferencia que existe entre la fe muerta y la fe demoníaca. Ya hablamos ahora ocho días de la fe muerta. Miremos la diferencia que existe entre la fe muerta y la fe demoníaca. Las personas que tienen fe muerta son afectados en su intelecto, nada más. Pero los demonios son afectados en sus emociones. Mire la diferencia. Y los que tienen fe muerta son afectados en su intelecto, nada más. Pero los demonios son afectados en sus emociones. Lo dice Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El que tiene la fe muerta cree, pero no tiembla. Pero los demonios creen y tiemblan. Claro que el creer y temblar no salva a nadie. Porque no se trata sencillamente de temblar. Lo que realmente se trata es de que la persona tenga una fe que tiene como resultado un cambio de vida. Porque, hermano, la fe verdadera cambia la vida, el vivir, el actuar, la conducta de las personas. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice Santiago en el verso 18. Allí retó a las personas que tienen fe, pero no tienen obras. Los retó a que mostraran su fe sin obras. Cosa que realmente es imposible. La fe no se puede mostrar o demostrar sin las obras. Y la fe verdadera se demuestra a través de las obras. Bendito el nombre del Señor. Mire, tratar de demostrar la fe sin obras es como exigirle a un pecador, a un hombre muerto en delitos y en pecados, que haga buenas obras. Porque, hermano, el pecador nunca podrá hacer una buena obra. Recuerde que la Biblia dice que lo mejorcito, oiga, lo de más valor, lo más preciado, lo más bueno que el hombre hace tratando de colocar un eslabón en su escalera para llegar al cielo delante de Dios es un trapo de inmundicia. Eso dice la Biblia. Lo mejorcito. Pero, si eso es lo mejor, ¿cómo será lo peor? Porque, hermano, la fe verdadera se demuestra a través de las buenas obras. Gloria al Señor. Ahora, miremos la fe dinámica. Hemos hablado de la fe demoníaca, la diferencia entre la fe muerta y la fe dinámica. Mire lo que dice Santiago 2.20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaá sobre el altar? Vea bien lo que dice Santiago. Hablando de la fe muerta, más quiere saber, hombre vano, hombre que no tiene peso, no pesa nada. Se lo lleva cualquier ventarroncito. Que la fe sin obras es muerta. Y pone un ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaá sobre el altar? Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Cuándo? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham, Abraham creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así mismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si usted lee bien el texto, lee bien lo que San Pablo escribió y lo que Santiago dice, recuerde que San Pablo hace énfasis en la justificación únicamente por fe, nada más, sin obras. Y lo que Pablo dijo, no lo dijo por decirlo, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Así que la justificación es únicamente por fe, sin obras. Pero luego, dice Santiago que no, que la justificación es por las obras y también por la fe. Usted dirá, ¿y a quién le creo? Créale a ambos, porque ambos están diciendo la verdad. Porque el que habló por boca de San Pablo, es el mismo que está hablando por boca de Santiago. Y Dios no se contradice. Se contradice el hombre, pero Dios no se contradice. Entonces Santiago dice que el hombre se justifica por fe y por obras y como ejemplo pone a Abraham. Dice, vea, Abraham fue justificado por las obras y por la fe cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Dice, se cumplió la escritura que dice y creyó a Abraham y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, para que usted de pronto no se vaya un poquito como pensando al fin, esto será por obras o será por fe, le doy un cortico resumen. Ya le dije, el hombre solo se justifica delante de Dios por la fe, sin obras. Oiga, sin obras. Pero Santiago dice, hablando de lo que hizo Abraham y Rahad, dice, Vosotros veis pues, tome nota, Vosotros veis pues, que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras. El hombre es justificado únicamente por la fe delante de Dios y es justificado por las obras delante de los hombres. ¿No es eso lo que Cristo dijo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Dios ve? La fe. ¿Qué es lo que el hombre ve? Las obras. El hombre no ve la fe. No, el hombre ve las obras, dice Santiago. Vosotros veis pues, así que el hombre delante de Dios se justifica únicamente por la fe. Y delante de los hombres se justifica por las obras. ¿Sí le queda claro? Porque Dios ve la fe. Los hombres ven las obras. Una alabanza para el Señor. Así que hermano, la fe, oiga bien, dinámica, es una fe. Que tiene como resultado una vida cambiada, transformada, llena de buenas obras. Porque primero está el cambio y después las obras. Bien hermano, no hay que decir lo que dice el legalista. Que el legalista dice que las buenas obras arrastran la salvación y es una gran mentira. No son las buenas obras las que arrastran la salvación. Es la salvación la que arrastra las buenas obras. Nosotros hacemos obras buenas, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. El legalista hace obras buenas tratando de salvarse. Y es lo contrario. Primeramente Dios salva al hombre. ¿Para qué? Para buenas obras. Leámoslo. Efecio 2.10 Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios salva al hombre para que puedan dar en buenas obras. Las obras buenas que Dios preparó antes de salvarnos. Porque el hombre es salvo para buenas obras. Salvos para servir. Una alabanza para el Señor. El Nuevo Testamento habla de varias obras. Le voy a mencionar tres clases de obras de las cuales habla el Nuevo Testamento. primeramente, de las obras de las obras de la ley. Las obras de la ley. Galatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado para con Dios. Número 2. La sobra de la carne. Lo que el pecador hace en su naturaleza pecaminosa. Galatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, pornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pireitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esas cosas son las que el hombre hace en su propia naturaleza pecaminosa. Y número 3. Las obras muertas. Hebreo 9.14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Bendito, bendito el nombre del Señor, tres clases de obras. Las obras de la ley, las obras de la carne y las obras muertas. Santiago hace una declaración de la doctrina. Mira, Santiago aclara su doctrina usando como ejemplo dos personajes bíblicos muy conocidos, que son Abraham y la ramera. Esos dos personajes muy conocidos. Bendito su nombre. Abraham era un hombre que fue llamado amigo de Dios. Fue el primer hombre. Oiga, el primer hombre que la Biblia dice que le dio la gloria a Dios. Dios, pero no andaba por las calles, gloria, 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 aleluya, aleluya. No, 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 no. Darle la gloria a Dios significa confesarle a Dios toda la verdad. ¿Qué le dijo Josué a Can cuando tomó el lingote de oro y el manto y lo escondió? Oiga, da gloria a Dios, hijo mío, y dime toda la verdad. Oiga, darle la gloria a Dios es decirle toda la verdad. Abraham era amigo de Dios. Pero Rahá era, pertenecía al grupo de los enemigos de Dios. Dios, ¿cuál era la conducta? Era una mujer ramera. Digamos un hombre bueno, una mujer mala. Pero tenían algo en común. ¿Qué era lo que ellos tenían en común? Abraham, la fe. Fueron salvos por la fe. Abraham fue salvo por la fe. Rahá fue salvo por la fe. Mi hermano, ¿dónde fue justificado Abraham o dónde fue salvo? ¿En qué capítulo? Génesis capítulo 15, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice que Abraham creyó en Jehová. No. Le creyó a Jehová. Porque es que no todos los que creen en Dios son justificados. Porque hasta los demonios creen en Dios. No. Para ser justificado hay que creerle a Dios. Porque hay una gran diferencia. La gran mayoría de los que creen en Dios nunca se convierten. Nunca se arrepienten. Lloran. Pasan al altar. Se lamentan. Pero siguen viviendo lo mismo. Ellos creen en Dios. Pero a Dios no le han creído. Pero el que le crea a Dios se convierte. ¿Por qué se convirtieron los hombres en Nínive? Porque ellos le creyeron a Dios. Dios. Fue por eso. Jonás predicaba por 40 días en cada esquina, en las plazas, en los parques. De hoy en 40 días en Nínive será destruido. Oiga. Canzoncito, ¿no? 40 días predicando el mismo sermón. No cambiaba de sermón, de repertorio y argumento. Siempre el mismo de hoy en 40 días en Nínive será destruido. Siempre no cambió el tema. Pero ese, ese mensaje, que no era un mensaje de amor. No, no. Jonán evangelizaba como ahora. Amigo, Cristo te ama. Siempre amigo, Cristo le ama. Y recuerde que yo les decía que un día llegó un hermanito a una cantina y le dice a un borracho, amigo mío, Jesucristo lo ama. Y el borracho dice, pues si no me amas, es el que pierde. Porque el diablo está que se da tres caídas por mí. Pero ese no era el mensaje de Jonás. Amigos, ninivitas, Cristo los ama. No. De hoy en 40 días, Nínive será destruida. Mensaje no muy agradable. Pero llegó a oír del rey. Un mandato. Todos ayunen. Hombres, mujeres, niños y animales. Las damas hicieron unas cortas vacaciones. No más ollas, sartén, estufa, fogón, sancocho. No, no, no. Todos vamos a desayunar. Y se convirtieron. Y Dios cambió. No los destruyó como lo había dicho. Porque hermano, no olvide, el que le cree a Dios, se convierte. ¿Por qué se convirtió el carcelero de Filipo y su familia? Porque le creyeron a Dios. Hecho 16, 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No de haber, no de haber, no de haber creído en Dios, de haberle creído a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escuche bien. La palabra contado. Oiga, es un término judicial financiero. Esa palabra que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado. Es un término judicial financiero. ¿Qué significa poner en la cuenta de otro? Ejemplo, usted tiene una cuenta bancaria en rojo. Y cuando llega y pregúntale, no, usted tiene tanto en su cuenta. Qué alegría, ¿verdad? Tiene tanto. Le han consignado tanto y no fue dinero mal habido. No, no, no. Es una plata legal. Bien había, se la consignaron. Usted sentiría bien, sí o no. No contaba con tanta plata, ahora la tiene. No se sentiría bien usted, le menciono otro ejemplo práctico. Cuando se publique desde este púlpito, la iglesia en Santa Librada ya no tiene un saldo en rojo, sino que ya está paz y salva. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí en Santa Librada? Más de 25 años con una cuenta en rojo. ¿O no? Aquí la iglesia nunca ha tenido fondos. ¡Nunca! ¿Nunca? 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 ¿Siempre ha tenido una cuenta? Semáforo en rojo, no pase peligro. Esa es la cuenta aquí en Santa Librada. No se asusta que usted sabe muy bien eso. Así que Abraham tenía su cuenta en rojo, en banca rota. Pero hermano, cuando le creyó a Dios, Dios le depositó en su cuenta algo mucho de más valor que el oro y la plata, que las perlas preciosas, le depositó en su cuenta la justicia. Lo justificó. Lo declaró inocente. Lo declaró sin culpa por haberle creído a Dios. Termino con esto. Santiago dice, Pablo en Romanos 4.10. ¿Cómo pues? Le fue contada, hablando de su justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, siendo aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, gracias a Dios corrimos la misma suerte que corrió Abraham. Teníamos la cuenta en rojo. Pero hermanos, cuando menos pensamos, Dios nos depositó en la cuenta algo muy grande, algo de gran valor, su justicia. Ahora somos justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Está en sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por su consejo. Y hermano, ojalá esto se le quede grabado. Porque no se trata sencillamente de ser oidor olvidadizo, sino hacedor de su gloriosa palabra. Levante sus manos al santuario y démosle gracias a Dios por su palabra. Dígale, Señor, permite, obra en mi vida para poder poner tu palabra por práctica. Dios y Padre Santo te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas en gran manera cada día. Porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Porque tú siempre deseas que seamos perfeccionados cada día que andemos en tu santo y glorioso camino. Que cada día te demos la honra y la gloria y la alabanza porque sólo tú eres el merecedor de ella, Señor Jesús.